Bueno, muy buenas, aquí estamos Pau y yo. Estamos aquí en la cima de Peña Crespa, no estoy muy seguro si divide Biloña y Ponga, así que vamos a poner que estamos en el parque de redes. Y con este vídeo queríamos presentar este canal nuevo que vamos a hacer nosotros, que vamos a hacer Pau y yo, que vamos a llamar el Yeti Existe, porque creemos que el Yeti es ese personaje mitológico que mejor representa la forma de ver la montaña como a nosotros nos gusta, la nieve, la montaña más pura. Entonces con este vídeo queríamos explicarles un poquitín lo que vamos a hacer que ahora os cuente Pau. A ver, esencialmente con este canal lo que vamos a hacer es una serie de vídeos, por una parte vídeos de lo que hacemos, tanto como travesía, esquí de travesía, esquí de montaña, carreras de montaña y alguna vez haremos algún canal o deportes más extremos. Y por otra parte presentaremos también las competiciones que hagamos, tanto de carreras de montaña como de esquí de montaña, material que utilizamos, técnica y trucos para las diferentes competiciones. Eso es lo que dice Pau. Por ejemplo, nosotros lo que queríamos grabar era enseñaros los viajes a las competiciones, los entrenamientos, las competiciones en sí, las salidas que hacemos con nosotros los fines de semana ahí al monte. Y bueno, si tenéis alguna pregunta vosotros, lo que podamos responderos, ya veremos. Entonces, nada eso, a ver si os gusta el canal, si os gusta suscribiros aquí abajo. Y bueno, ya nada, os vamos dejando todos los enlaces, ¿vale? Venga. Hasta luego.